Buenas tardes, vicealcaldesa. La recomendación es quedarse en casa. Hay mucha gente que no tiene casa. ¿Cuántos indigentes tenemos y dos? ¿Hay albergue para ellos? Estamos buscando un gimnasio en estos precisos momentos que se va a empezar a acondicionar para convertirlo en un albergue temporal para las personas sin techo. Nosotros estimamos que hay cerca de 250 en el distrito de Panamá. ¿Y en este momento qué están haciendo con ellos? Porque acondicionar el gimnasio va a demorar un par de días también. En coordinación con las iglesias, les estamos proviendo alimentos gracias a las donaciones de muchos panameños que se han solidarizado y le tenemos baños acondicionados en Calidonia, que es donde más se concentran, en la Iglesia Bautista del Calvario. Ahí ellos se pueden asear. ¿Qué están haciendo para los comedores de niños? ¿De cuánta gente estamos hablando ahí? Los niños están en sus hogares. Lo que pudiera referirte es de pronto a esos albergues tipo Malambo, donde hay infantes, están bajo la supervisión del CEMIAF y del MIDES. En cuanto a los indigentes, volviendo a eso, tenemos un grave problema cuando no tenemos un albergue en Panamá para ellos, ¿no? Hubo un proyecto a largo plazo en la alcaldía para hacer un centro de rehabilitación municipal. Panamá Distrito cuenta con centros de rehabilitación, pero tienen sus puertas limitadas o cerradas por el coronavirus, porque no queremos infectar a los internos que actualmente están recibiendo tratamiento. Entonces, los que no han podido ser beneficiados, que están en las calles, los vamos a recoger con la ayuda del Ministerio de Seguridad y del MIDES y la alcaldía para llevarlos a este albergue temporal. Ya se están recaudando fondos para la compra de colchones, de insumos, les vamos a dar sus alimentos y el Ministerio de Salud hará el tamizaje previo para que no tengamos personas con el virus dentro de este albergue. ¿Qué medidas de protección les están dando a los policías municipales? Te tengo que comentar que los equipos de aseo y de protección demoraron en llegar, llegaron esta semana y se repartieron el día de ayer. Mañana se van a estar repartiendo en las casas de justicia de paz con los jueces. Esto quiere decir que los funcionarios, en este caso, han estado comprando sus propios equipos de protección y se les proveyeron de algunos que ya se habían adelantado. Pero el grueso de las compras, hasta ahora, pudimos recibir el despacho. O sea, que ha sido una cuestión que nos sorprendió porque nosotros no contábamos con que íbamos a tener esta pandemia. ¿Qué están haciendo con los animales de la calle? Actualmente nos donaron comidas que van a ser repartidas a los rescatistas. En coordinación con la Policía Ecológica y Bienestar Animal, se les están dando salvoconductos a las llamadas alimentadoras. Que son rescatistas que van a los puntos donde se han detectado colonias de gatos, perros de calle y se les estará dando los alimentos. Esto se está haciendo en coordinación con la Policía Ecológica. Eso es bien importante. Y cualquier otra persona que quiera sumarse a ese voluntariado, se pueden poner en contacto con la alcaldía, el Departamento de Bienestar Animal. Hay muchas denuncias de despidos injustificados y de jornadas largas en el municipio de Panamá. ¿Qué está pasando con eso? La jornada, desde que se decretó por la Ministra de Salud que debíamos tener cuidado con las personas mayores de 60 y con enfermedades crónicas, todas ellas fueron mandadas a sus casas, algunas de vacaciones y otras tomando en cuenta de la emergencia que estamos viviendo. Actualmente la alcaldía está trabajando solamente con el 5%, es un estimado de menos de 200 funcionarios que están en áreas específicas como tesorería, recaudación, para poder poner orden al tema financiero, pero son personas que no tienen ningún tipo de problema y se les está dando la protección. La jornada de la alcaldía, al igual que todas las instituciones del gobierno, se puso de 8 de la mañana a 12 de mediodía y solamente el personal estrictamente necesario. En la alcaldía trabajamos cerca de 3.000 funcionarios y solo estamos funcionando para poder seguir que la alcaldía preste un servicio con 200 funcionarios. ¿Y los despidos injustificados? Bueno, yo acabo de conversar con el señor alcalde, me dice que si hubo una reestructuración y se habla de 10 personas, no son destituciones masivas. Yo entiendo que una destitución debe dolernos en el sentido de que es una familia afectada, pero las destituciones tienen causales y el señor alcalde me ha planteado que es un tema de reestructuración. ¿Pero reestructuración en este momento? Exactamente, bueno, esa es la respuesta que me ha dado el señor alcalde y yo creo que si quieren ahondar más sobre este tema, le tienen que preguntar al señor alcalde cuáles fueron las motivaciones, pero no es más accesible. Bueno, él tiene su equipo también de prensa, yo creo que él a veces no está muy de acuerdo de estar atendiendo a los medios. Sí, lo que pasa es que hay que someterse al escrutinio público, pero pasamos al siguiente tema, ¿cómo van a evitar que los representantes, que son los que van a dar los bonos solidarios, no hagan japay con esta repartición? ¿Cómo van a evitar que se reparta a los allegados de los representantes? Yo creo que estamos en un momento delicado, un momento en el que el señor presidente ha hecho el llamado a la solidaridad. Todos los funcionarios debemos estar bajo esa línea, yo creo que el señor presidente sería el primero en sacar o denunciar si él detecta que un funcionario no está siendo solidario en estos momentos, la ayuda es para las personas que más lo necesitan. ¿Pero la alcaldía está por encima o digamos trabaja con los representantes? ¿Qué medidas van a tomar para evitar el abuso? Bueno, la alcaldía hace la transferencia de los fondos a las juntas comunales, las juntas comunales tienen que hacer la estructuración de cómo van a repartir esta ayuda. Vamos a estar vigilantes, en mi caso tengo mis redes sociales, tengo mi número, creo que los medios juegan un papel importante de que hablemos a tiempo si vemos que hay alguna persona que está necesitada. Pero en este momento hacemos el llamado a la tranquilidad, el señor presidente y su equipo está al mando del plan solidario, o sea que no se confundan, que no sientan que va a haber exclusiones, no. El señor presidente ha sido muy claro que nadie se va a quedar atrás y debemos mantener la tranquilidad y esperar que la presidencia de la República dé las instrucciones y comunique cómo se va a hacer llegar esta ayuda a las personas más vulnerables o los más necesitados. Y en el caso que me comentas, uno, placas vencidas, ¿hay que tramitar la nueva? ¿Se puede circular así? Hay moratoria hasta junio, o sea que marzo, abril, mayo y junio la alcaldía no está poniendo sanciones o multas por el no pago del impuesto de circulación. En el caso de si hay multas por placa vencida, te corresponde avisarle a la ATT si ha tomado una medida al respecto. Yo me he comunicado con ellos y me han dicho que no va a haber problema porque igual estamos en cuarentena total. La gente tiene que salir cuando le corresponde según el último número de su cédula y en el caso de los extranjeros residentes y no residentes, su pasaporte, el número final. Gracias, vicealcaldesa. Que tenga buena tarde.